El otro, el más grande, era bastante chata, tenía dos chicos y una piba. Yo fui a la señora, la señora pobre sufría de asma. El hijo lo tuve yo en la oficina del tren y accidente un tiempo. ¿Cuántito? Sí, buenísimo. Ya suco como le gusta meter las piernas, ¿eh? Buen pib. ¿Qué? Buen pib. Pero yo me acuerdo siempre de él porque en un momento viene y me dice, había habido un accidente y mi viejo no aparecía. Resulta que mi viejo estaba por la otra punta de la vía y le buscaban a mi viejo y mi viejo no encontraba. Y lo que pasaba es que mi viejo se había quedado auxiliando a una criatura que venía en el rastrojero que habían chocado ahí cerca de Nuevo Valverde. Y se creían que mi viejo era uno de los desaparecidos en el rastrojero y el negro, el cabulet, el cabulet estaba... El cabulet no me conoció, no me conoció. Lo estaba llorando y mi viejo estaba en la cola del tren, ¿viste? Auxiliando a una criatura y el otro lo estaba llorando adelante. Ahora, este... Yo andaba con una pentejita cerca de la casa de España, ¿eh? Calla, te muerde. Y al lado de este lado vivía un petizo, ¿de verdad el petizo ese que vivía en la pared baja? Al lado de la casa de la mina, ¿cómo era que se llamaba? Sí, un día no corrió, como 10, ¿cuándo corrió? Y no sé, cansado, 10, ¿cuándo? Ah, sí, lo hagámoslo, vos, ¿viste? Pero si al otro día te cuento, va a parar, ¿cómo? Era una enfermera, después fue enfermera la pide. Al lado de la casa de la adenia. ¿Eh? Yo me la agarré ahí en el club Martínez, cuando estuvo... Jaco Monti, no, no era Jaco Monti, el Tony Tedesco, ¿eh? Ah, no, el club de... El club de... Que las hermosas pizzas.